Hola, nos reunimos acá como siempre para el lanzamiento de una nueva canción que estoy muy emocionado por que salga, tengo acá la compu, acá tengo estadísticas, esto es nada que ver pero acá tengo la compu, donde ya tengo el estreno y todo acá, así que se estrena en nada, en 4 minutos en 4 minutos yo creo que ya tienen que tener el YouTube abierto, no sé si tienen la canción ahí en el tele donde sea que lo estén viendo, pero ya vayan abriendo el estreno ahí por YouTube que sale, mirá voy a poner, en este momento voy a poner el chat, me voy a meter al estreno bueno ya veo que hay un par de gente esperando y acá está la gente escribiendo, miren así que los estoy leyendo, mirá, ahí están los videos, los estrenos y acá justamente está el chat los estoy leyendo ahí por YouTube, así que váyanse para ahí, váyanse para ahí, váyanse para ahí bueno, les cuento cositas antes de que arranque el estreno, hoy fue el último ensayo del Lollapalooza que bueno, los que no saben, si no se enteraron, es imposible que no se hayan enterado porque lo estuve spameando por todos lados, pero este sábado a las 8 de la noche voy a estar tocando en el Lollapalooza por primera vez en el festival así que nada, hoy fue el último ensayo, estuvimos ahí con la banda, con los bailarines todo para bueno, darlo todo y romperla este sábado así que, si no se hayan enterado todavía, todavía creo que están a tiempo para comprar las entradas me parece aprovechaba tirar el chivo, ¿no? ahí están mis amigos de la conga poniendo, ¿están listos? obvio que estamos listos me gustaría invitarlo a Nelson, pero me dijo que está en este momento viendo un partido, míralos, viviendo la vida loca así que, no estaba por acá con nosotros Nelson, pero le mandamos un saludo lo queremos a Nelson que bueno, justamente con él es la canción mi nueva canción es con la conga específicamente con Nelson y sale ya ya de ya así que, dos minutos gente, dos minutos la conga está ready yo estoy ready y bueno, falta que ustedes estén ready nomás a ver a ver es un honor poder festejar mi cumple junto a tu nueva canción eh, viene ahí Diego, te mandamos un saludo espero que disfrutes la canción yo creo que justamente esta canción es re para que la disfrutes ¿se viene un cuartetero? si eh, se viene hey, es la primera vez que voy a hacer cuarteto porque cumbia ya hice pero es la primera vez que me van a escuchar en un cuarteto eh, va a estar bueno bueno, yo ya la canción la requemé, ¿no? la escuché un montón la presentamos hace poquito eh, en Rosario en un show de la conga y bueno la gente se volvió loca mal les encantó la canción así que, bueno ahora la van a poder escuchar mi gente esto arranca ya en un minuto así que nada esto era para hacer un poquito de tiempo y mandarlos para YouTube así que dale prepárense para bailar preparo el Fernet o el resto de esto y y y y y y y y